Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Seguimos, seguimos adelante y seguimos con la gente de Vieja Estrella, Juan Pablo Rossini, Mario Rossini. Nos había quedado pendiente algunos otros temas, por ejemplo el de que Estrella del Sur había pedido ingresar al semiprofesionalismo, una de las categorías que se van a empezar a implementar acá, justamente en los 35 años de ANFA, el Campeonato 800, ese va a ser el puntapié inicial, se va a iniciar en octubre. ¿Cómo ven ustedes el tema del semiprofesionalismo en ANFA? Ya han tenido un recorrido, ya saben cómo se manejan, ¿cómo lo ven ustedes? Bárbaro, es la meta nuestra, entrar ahí. O sea, por supuesto que sabemos que en el semiprofesionalismo las cosas son un poco distintas, pero bueno, nuestra apuesta es poder llegar a eso. O sea, estamos en preparación, estamos en empezar a caminar juntos, pero la meta nuestra desde un principio es entrar en la liga semiprofesional. Claro, como que hay otras consideraciones para hacer, sobre todo en la fase organizativa, más que nada, porque el resto de lo deportivo, ustedes ya lo vienen planificando de una manera muy especial y distinta preparándose para esa instancia. Sí, 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 perfecto. O sea, nosotros tenemos prácticamente toda la estructura como para armar algo que nos lleve a ese camino, a ese semiprofesionalismo. O sea, claro, a medida que seguimos y que podamos estar entrando, iremos anexando más cosas para poder estar y preparándonos para eso. Inclusive, bueno, también sabemos que en ese momento vamos a necesitar el apoyo de sponsor, que hoy no lo tenemos, pero bueno. Exactamente. Y también vamos a poder estar ofreciendo otra cosa a las instituciones, a las empresas, para que nos apoyen. Así que, bueno, vamos en camino. Y obviamente que también, digo, más allá de que ustedes ya tienen una trayectoria, todo esto es nuevo. Pero también es cierto lo que decías, que van a poder mostrar otras cosas para justamente llamar la atención de esos sponsors y, bueno, de alguna manera convencerlos de que esto es positivo y un fútbol semiprofesional que no existe en nuestro país, digo, es realmente algo como para ponerlos a pensar. Más bien, yo creo que las empresas, es una apuesta linda para ellos también, o sea, porque para muchas empresas capaz que apoyar a ser el sponsor de un club de primera o de segunda no es tan fácil como para un club que está iniciando el semiprofesional y dar también junto con los otros sus primeros pasos. O sea que es una apuesta interesante. ¿Cómo la ves vos, Juan Pablo? El semiprofesional, ya cambian un poco las cosas, más seriedad, otro compromiso. Sí, sí, sin duda, sería muy bueno, obviamente esperemos estar a la altura, vamos a estar a la altura, y en cuanto hablabas del tema organizativo y demás, obviamente a medida que sean más las exigencias, vamos a ser nosotros más exigentes con nosotros mismos para poder competir y entrar a la liga semiprofesional, que la verdad que estaría bárbaro, porque como tú bien decías, no es algo que exista en el país y la verdad que está muy bueno, eso va a ser un llamador para otras instituciones que se quieran asociar, y bueno, también va a ser más atractivo para la gente de afuera. Nosotros estamos convencidos desde ANFA de que esta proyección semiprofesional le va a dar a los equipos otro entorno y otra proyección, porque la palabra por sí lo dice, semiprofesional, pasan a jugar en una categoría donde, bueno, si hay suerte de que algún jugador tenga las condiciones como para poder ser visto por otras instituciones, puede dar el salto al profesionalismo. Hay nivel, hay nivel, ya se ve en la liga que hay un lindo nivel, que hay buenos jugadores, en vieja estrella hay buenos jugadores, y estaría bueno darle esa oportunidad. ¿Y tal con Pablo? Ya, no, yo ya estoy más cerca de los 30, ya no creo que esté para un semiprofesional, pero hay muy buenas figuras que podrían tener esa oportunidad y que estaría buenísimo que se la dieran. En el grupo de ustedes, hoy justamente mencionaban el compromiso y el tema económico fundamental. ¿Hay comisiones, se armaron comisiones como para poder solventar económicamente esta idea o cómo lo manejan? Todavía estaba un poco centrado en lo que es mi padre, que es el director técnico, y está haciendo el papel de todo, de tesorero, de presidente, o sea, estamos todavía formándonos como institución. Y bueno, por ahora se centra un poco en lo de mi padre, yo se puedo, le doy una mano, yo soy el tesorero de Estrella del Sur de Badi Fútbol y algo de experiencia tengo, pero por ahora nos estamos manejando así. Sin duda que para todo esto que viene por delante, seguramente van a aparecer otras personas que, bueno, brinden ese apoyo tan necesario que se necesita para una tarea bastante complicada. Sí, no, indudablemente, esas personas, yo creo que hoy ya nos están rondando y en el momento que las necesitemos van a estar. O sea, hay infraestructura, hay infraestructura también que nos acompañe desde el Badi Fútbol, o sea que hay gente de que, ah, estás en esa, qué lindo, va, cualquier cosa, me avisa. Entonces, bueno, esa gente va a estar apareciendo. Y con esa gente se irán conformando las distintas comisiones, las distintas funciones que estamos necesitando. Y bueno, por eso te digo, una vez que vamos avanzando en ese camino hacia el semiperfesionalismo, se van a ir empezando a amalgamar muchas cosas de que hoy por hoy no las necesitamos. Pero cuanta más gente se nos venga arrimando, dijo aquel. Claro. Y yo supongo que hoy muchas de esas personas que, bueno, que van a estar en un futuro, seguramente son las que los acompañan cada fin de semana a las canchas, a alentarlos, a colaborar con lo que sea, la propia familia, hermanos, madres, novia. Digo, creo que también eso es importante. Sí, del cual, del cual. Mucha gente de Estrella del Sur mismo, de Bale Fútbol, también está pendiente de nosotros, nos pregunta cómo nos va, a ver si precisamos algo. Como decía mi padre, obviamente por ahora no hemos necesitado demasiado apoyo, pero siempre es bienvenido para el que quiera sumar y tanto en la parte organizativa como en la deportiva. ¿Y qué piensan ustedes de todo esto, este apoyo que se le da al jugador amateur con cámaras, con fotos en la cancha, con un programa de radio, con premios que son entregados en lugares específicos, que sobrepasan la entrega en la cancha? ¿Cómo ven todo ese entorno? Fabuloso. O sea, es un plus más para los jugadores, ¿verdad? O sea, en el hecho de que sepan, o saben, mejor dicho, de que va a haber un fotógrafo que va a estar sacando fotos durante el partido, que ellos después en la semana lo pueden ver. Trae unas repercusiones bárbaras, porque desde, ¡qué bueno! Hasta cachadas. Da para todo. Y eso inclusive también te ayuda a lo que es conformar tu grupo. ¿Verdad? Todas esas cosas te están ayudando. En el hecho de que nosotros estemos acá, de que después los van a ver. Cuando yo llamaba a vos, ¿puedes venir? ¡Ay, no puedo! ¡Qué lástima! Tranquilo, van a haber más oportunidades. ¡Claro que sí! O sea, que realmente es muy lindo para el jugador. Claro. Y bueno, y justamente vos como jugador, tener un premio en la cancha por ser el mejor jugador, tener las cámaras... Está buenísimo. Está buenísimo. Nos hacen sentir de otra manera, me parece. Y jugás un rato a ser jugador de fútbol. A ser jugador profesional. Y claro, me dieron el premio mejor jugador, está bueno que es una canillera. Digo, así te den una plaqueta, te den algo, está bueno para tener un recuerdo. Mirá, tengo acá la plaqueta que dice mejor jugador o las canilleras. El sábado justo que jugamos nosotros de tarde, llegamos un ratito antes, estábamos viendo el partido anterior, creo que jugaba Raquelero, ¿no? Sí, Raquelero. Y hubo un mano a mano de un bolero, el bolero tremenda tapada, y se dio vuelta y le dijo el fotógrafo, ¡Ay, no lo viste! ¡No me saqué esta foto! Tremenda atajada. Digo, eso está bueno. Quedó como anécdita, graciosa, pero la verdad que sí, que como jugador... Como que están pendientes también de que hay... Claro, uno te motiva y sabés que el lunes buscas en el Facebook y están las fotos y está buenísimo. La verdad que es un plus. Y además algo importante también que se agrega a todo esto es que todos los jugadores tienen la posibilidad de poder integrar una selección de ANFA. Que eso también, bueno, de hecho has visto alguna práctica, sabés cómo se desenvuelven y las oportunidades están. De pronto no en ese momento, después por alguna cosa no se dio, pero más adelante sí. Es decir, ahora hay propuestas desde Argentina, digo, para poder llevar una selección desde el interior. Creo que eso también motiva a todos los jugadores. Y mucho, y mucho. Pero déjame contarte una cosa importante. Con respecto, por ejemplo, ahora el premio son las canilleras. Los gurises, hay algunos que han repetido la canillera, siendo mejores jugadores de la cancha. Y los que hacen enseguida, ¿quién necesita una canillera? Exacto. O sea que entre ellos es el apoyo continuo. Yo lo gané, pero la canillera es del grupo, es del equipo. Son cosas que te muestran cómo es un equipo que está unido, que es fundamental. Y volviendo a la pregunta tuya de la posibilidad de integrar la selección, pero más bien que sí que los incentiva a los chiquilines. El año pasado nosotros tuvimos, de los que están con nosotros, dos muchachos, Matías Farinazo y, bueno, Santiago Rossini, mi otro hijo, a los cuales yo lo llevaba. Y, bueno, nos vimos en ahí algunas prácticas de la selección. Estaban enloquecidos. Y el resto de los chiquilines decían, bueno, ¿puedo retocarme? Y ahora decían, bueno, ¿cuándo sale la selección? ¿Saldrá este año? Bueno, o sea, claro que es otro plus más. Y todo eso lleva que, bueno, como tú decías, se sientan jugadores profesionales por un ratito, o porque con selección. Que además la selección son representantes, los representantes de ANFA, pero también de nuestro país. Cuando van a jugar al otro lado, van con la indumentaria deportiva de Uruguay. Es decir, nosotros que hemos estado en varios viajes, sabemos cómo se sienten los jugadores cuando se ponen la camiseta celeste y salen en otra cancha diferente. Es un sueño que lo podés llegar a cumplir a otro nivel. Obviamente, todo el mundo de chiquito quiere jugar en la selección uruguaya. Imagínate que tienen la oportunidad ahora, aunque sea amateur, es una selección y representás todo el fútbol amateur. Es genial. Es genial en cuanto a lo que decía mi padre sobre las canilleras. Obviamente está buenísimo eso, que la ofrezcan al grupo, a ver quién la precisa, que estemos unidos de parte de ese grupo, pero también que nos agranden, que salen mejores jugadores, pero hay un equipo atrás que los ayuda, ¿no? Es un deporte colectivo, obviamente. Me gustó eso que decían hoy al comienzo, que se juntan a veces para algún asado, alguna chorizada. En algún momento pueden hacer extensiva, porque hay dos compañeros nuestros que en estos momentos no están en el aire y que siempre se prenden a ese tema de los asados. Pero va a ser un placer invitarlos, con mucho gusto. Hacemos un asadito en la cancha, con todos ahí, con mucho gusto. Ahí está. En la sede, en la sede, el club. Claro, en la sede. Juan Pablo Rossini, Mario Rossini, bueno, un gusto, más allá de todas las bromas, gracias por estar en este ratito y, bueno, contarnos un poco de toda la historia de Vieja Estrella, Estrella del Sur, toda la gran familia que significan estos dos equipos. El gusto es nuestro y te voy a dar una... No sé si es una primicia, digo, pero porque todavía no está concretado. De Estrella del Sur salió Santiago Meli, el golero, categoría 97. Aparentemente viene ahora en junio, en el receso, le está en Turquía en este momento. Supongo que lo vas a traer, lo vamos a tener acá. Pero va a ser un placer. Pero va a ser un placer, porque inclusive estoy seguro de que él va a querer ir a la cancha con un partido, porque cantidad de los que están... Bueno, Santiago, mi Santiago, jugaba con él. Hay otro Gabriel Quiroga que también jugaba con él. O sea, el señor de la categoría 97 va a querer ir a verlos, así que lo vamos a ver en la cancha y con mucho gusto hacemos la extensión de que venga por acá. Así que entonces está hecha esa promesa. Gracias, Juan Pablo. Un gusto y a las órdenes para cuando quiera. Queda hecha la invitación para el asado y obviamente cuando venga el Santi lo traemos, porque es parte de vieja estrella. Cómo no. Ustedes no se muevan porque tenemos todavía muchísimo más por detrás. Estás disfrutando Fútbol Total. La pasión de todos los uruguayos. Bueno, seguimos avanzando en este Fútbol Total. Bueno, dejó muchas cosas esta nota de vieja estrella. Se clarificó, entre otros puntos, esa separación, por decirlo de alguna forma, que hubo de algunos futbolistas que pertenecían en su momento al equipo de Estrella del Sur y que hoy por hoy integran la nómina de jugadores en esta liguilla que se está disputando defendiendo al equipo de vieja estrella. Pero más allá de todo, quedó muy claro por Rossini de qué se mantiene el relacionamiento entre jugadores, cuerpo técnico. Más allá de un ideal diferente en cuanto a lo que es el camino que ha tomado el equipo de vieja estrella, se mantienen todos los vínculos y los contactos. La esencia. Exactamente. Yo creo que como institución están muy bien encaminados a proyectos futuros y a un desarrollo institucional que lo vienen trabajando desde muy abajo, desde el baile del fútbol. Creo que eso se está reflejando en la participación que han tenido hasta ahora en ANFA, pero sobre todo apuntando al semiprofesionalismo. Creo que van encaminados a eso, ellos mismos también señalaban que estaban haciendo todo para poder ser semiprofesionales y creo que un poco es el objetivo que tienen a corto plazo porque realmente ya lo vienen manejando. Más allá de que sigan compitiendo, de que sigan estando, digo, la idea ya la vienen forjando y saben que, obviamente, para ser semiprofesional tienen que tener otra cantidad de cosas como para poder ser semiprofesional. Uno imagina porque el que hizo la gestión y el formulario de registro, de solicitud de registro del semiprofesionalismo fue el equipo denominado Estrella del Sur. Uno supone que Vieja Estrella va por la misma línea, que va también... Ahora, bueno, veremos después cuando ambos estén en esa categoría si hay una unificación o siguen por distintos caminos dentro del semiprofesionalismo. Sí, por lo que dijo Rosini, creo que me parece que la idea es que vayan los dos por diferentes caminos pero hacia el mismo objetivo. Claro, bueno, bien. Bueno, si me dan un segundo, no, si me dan un par de minutos, les voy a leer algo que les va a gustar mucho. A ver. Dice lo siguiente. Secretaría Nacional del Deporte declaró de interés deportivo los 35 años de ANFA. En las últimas horas, la CNADE, Secretaría Nacional del Deporte, emitió expediente de declaración de interés deportivo a las competencias de ANFA 2019 con el aval y la firma del profesor Fernando Cáceres, titular del organismo rector del deporte de nuestro país. La documentación de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República se suma a las obtenidas en este segundo semestre del año por parte de ANFA provenientes del Parlamento de Montevideo, Junta Departamental, Intendencia Municipal de Montevideo y Ministerio de Turismo. Los reconocimientos refieren a la celebración de los 35 años de ANFA en su ininterrumpido desarrollo social y deportivo en el marco del fútbol semiprofesional y amateur, asimismo a la realización en la presente temporada del torneo número 800 de ANFA, el cual además es clasificatorio para torneos internacionales y para la definición y registro oficial de los clubes que adquieren el derecho, reconocimiento y registro para ser parte de la Liga Uruguaya de Fútbol Semiprofesional declarada oportunamente de interés nacional por la Presidencia de la República, diversos ministerios y organismos. Cabe ahora entonces leer textualmente la resolución de la Secretaría Nacional del Deporte que dice Visto la solicitud formulada por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, resultando que los mencionados han solicitado se declare de interés deportivo el emprendimiento denominado Celebración de los 35 Años de ANFA, con el torneo denominado Competencia Anual de ANFA número 800 de Fútbol Amateur y Semiprofesional, que se desarrollará desde el mes de mayo hasta diciembre del corriente en nuestro país, considerando, uno, la importancia y relevancia de dicho evento y que el mismo contribuye al fomento y desarrollo del deporte a nivel nacional. Dos, que el coordinador del área Deporte Federado sugiere otorgar la declaración de interés deportivo, atento a lo precedentemente expresado y a lo dispuesto en el artículo 109 de la ley 19.355, el Secretario Nacional del Deporte resuelve, declarase de interés deportivo el emprendimiento denominado Celebración de los 35 años de ANFA con el torneo denominado Competencia Anual de ANFA número 800 de Fútbol Amateur y Semiprofesional que se desarrollará desde el mes de mayo hasta diciembre del corriente en nuestro país. Dos, los mencionados deberán incluir en sus promociones la presencia institucional de la Secretaría Nacional del Deporte de acuerdo a los lineamientos que éste prevea o autorice expresamente. Comuníquese y oportunamente archívese. Firma el señor, el profesor Fernando Cáceres y algo más y nada más. Fernando Cáceres firma el presente expediente que fue vertido a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Bueno, otro hecho relevante, otro reconocimiento más para lo que es la actividad de ANFA, vale decir que también en estos días se está resolviendo en la Junta Departamental de Montevideo un reconocimiento especial también para ANFA por los 35 años y por este torneo número 800. En forma extraoficial se nos ha dicho que es muy probable que se formalice una sección extraordinaria como le llaman en la Junta Departamental con las distintas autoridades para hacer entrega de un reconocimiento a ANFA por su trayectoria. no hay una fecha establecida por el momento pero sabemos que el trámite está en esa dirección además de lo que es la resultancia de un expediente como corresponde. O sea que se van a sumar seguramente más organismos a esta actividad. Lo que me llama la atención acá dice que el coordinador del área Deporte Federado sugiere otorgar la declaración de interés deportivo. ¿Es el doctor Echandi es? No, Alfredo Echandi es el subsecretario nacional de deporte el profesor Fernando Cáceres como todos sabemos es el secretario y no estoy al tanto de cuál es la autoridad que está al frente del Deporte Federado pero es un buen dato hacer referencia porque el Deporte Federado está mirando atentamente lo que es organizaciones de todos los deportes no lo digo por el fútbol o por ANFA mirando aquellas organizaciones que tienen un reconocimiento y que existe una trayectoria si no nos llega creo a la sesión del Deporte Federado o sea que eso también le da una importancia y una validez diferente. Y creo que de alguna forma está validando la Secretaría de Deporte toda la trayectoria que tiene ANFA en 35 años de actividad más allá de que en otros momentos tanto Cáceres como el doctor Echandi se han referido a elogiar a ANFA por su actividad creo que el hecho de que hoy haya un documento que hable de los 35 años y además del Campeonato 800 creo que es sumamente relevante y de suma importancia para ANFA. Muy bien nos vamos a la pausa después de haber cumplido con estos informes que tienen que ver con el ámbito gubernamental ¿sabe lo que se viene ahora? Bueno a usted se lo adelanto porque usted lo va a tener que entrevistar al igual que nuestro compañero Géber González. Sí simplemente lo acabo de encontrar el profesor Alberto Spasandín es el coordinador del área de Deportes Federal Bien, bien Casi nada Le digo que está acá en los pasillos ¿Quién? Y ya se viene el Pocho Navarro ¿Se acuerda del Pocho Navarro? ¿Cómo es la figura? Bueno, acá va a estar hablando con los compañeros de Fútbol Total Ya volvemos Estás disfrutando Fútbol Total La pasión de todos los uruguayos Fútbol Total Fútbol Alter Fútbol Total Fútbol Does Fútbol Thats Fútbol Total Fútbol Festival Fútbol Her